¡Ganamos dos tickets amarillos! Gracias, Mr. Tucán. Gracias, Mr. Tucán. ¡Ven a ser bien! ¡Ya regresamos con las aventuras de Dora la Exploradora! Hoy, cada día es una aventura con Diego. ¡Ven a jugar con todos los animales! ¡Y una gran sorpresa les podemos dar! ¡Y a gozar con todos sus amiguitos! ¡Prepárate para una gran aventura! ¡Ven a son heroínas del océano! ¡Go Diego Go! Hoy a las 10.30, 9.30 Centro por Univision. Ahora en Chucky Chices puede llevarte una de mis nuevas rocapulseras. ¡Llévate la mía, la de mi guitarra o la de Jake o Reggie de la película Freebirds! Rock, roca, pulsera, donde un niño es feliz. Freebirds, clasificada PG. ¡Descubre un mundo emocionante y veloz! ¡No se permiten caballos en el museo! Vamos al campamento pirata a hacer lo que los piratas hacen. Con las aventuras de Pablo y todos sus amiguitos en Pack Yardigans. ¡Excelente! ¡Eso fue genial! El próximo sábado, a las 9 de la mañana, 8 Centro por Univision. El próximo sábado, a las 9.30 de la mañana, 8.30 Centro. El próximo sábado, diviértete junto al increíble y ocurrente Pocoyo. ¡Rápido! Pocoyo en Planeta U. El próximo sábado, a las 8 de la mañana, 7 Centro por Univision. ¡Ahora continuamos con las aventuras de Dora la Exploradora! ¡Cuántos tickets! ¡Dora! ¡Ya regresamos con las aventuras de Dora la Exploradora! ¡Dora! 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 ¡Dora la Exploradora! ¡Ahora en Choc y Chices puedes llevarte una de mis nuevas Roca Pulseras! ¡Llévate la mía, la de mi guitarra o la de Jake o Reggie de la película Freebird! ¡Colecciona las 4! ¡Rop, roca, pulsera! ¡Ponte una roca, roca, pulsera! ¿Siquiera tenemos brazos? ¿Cómo se usan estas co... ¡Arriba esas manos! ¡Rop, roca, pulsera! ¡Recuerda, están aquí por tiempo limitado! ¡Donde un niño es feliz! La clínica dental de la doctora Farah Amatte ofrece un super especial de verano. Para niños, limpieza y examen solo $19. Adultos, examen y limpieza básica por $29. Tratamiento completo de frenillos, $1,000 de descuento. Aceptamos la mayoría de seguro y tenemos financiamiento disponible. Este especial termina pronto, así que llame para una cita hoy. Fiesta DC 2003 Pide visitar el kiosco de D&G y Giant este fin de semana en Fiesta DC. ¿Tuvo un accidente? ¿Tiene que ir a la oficina de un abogado? ¿Buscar un auto de alquiler o transporte? No se complique la vida. Porter y Shore. Llega hasta donde usted se encuentre. La firma de abogados Porter y Shore. Va hasta la sala de su casa y le ayuda en todo. En la comodidad de su hogar. Porter y Shore. Le ayudará a recuperar sus gastos médicos. Sueldo perdido por el accidente. De más gastos incurridos. Y hasta alquilar un auto mientras le arreglan el suyo. Y todo esto en su idioma, sin costo adicional. La firma legal de Porter y Shore. Listos para ayudarle. En Washington, Virginia, Maryland. Incluyendo Baltimore. Localizado en Landmark Mall en Alexandra, Virginia, Furniture & Mattress Outlet tiene todo lo que usted necesita para su hogar. Muebles, camas, lámparas, comedor, moderno y tradicional, camas para niños y mucho más. Además, ofrecemos financiamiento y sin intereses por dos años. Pero las ofertas no terminan ahí. Estamos cerrando nuestra tienda en Rockville, Maryland y todo se tiene que ir. A solo minutos del metro. 117.11 Park Long Drive. Para más información, llame hoy. Furniture & Mattress Outlet en Alexandra, Virginia. Visítanos hoy. Ahora continuamos con las aventuras de Dora la Exploradora. ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Vamos! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Así está Baby! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora, Dora, Dora!